Hola que tal mis amigos, que tal, que tal, esperando que todos estén bien, aquí tenemos un nuevo video de esta camionetona, esta es una Ford F-150, una Ford F-150, ok? Ahora lo que vamos a enseñar en este video es como meter el caliper de estos frenos electrónicos, estas camionetas vienen con los frenos electrónicos, entonces ahorita lo que vamos a ver es como vamos a meter estos calipers, porque estos no podemos meterlos con la herramienta normal que siempre metemos los calipers, ok? Entonces ahorita les voy a mostrar como hacerlo de la manera más fácil, quizás muchos ya conocen esta técnica, quizás muchos ya se la saben o se la saben mucho mejor, pero para aquellos que no saben y quizás están buscando como hacerlo y ya tienen el carro desarmado y no saben como meterlos, porque con la herramienta normal nunca se puede meter este pistón, ok? Entonces ahorita les voy a decir como, quédense ahí mirando el video y les voy a decir como meter este pistón, Mire, esta es la herramienta normal que se usa para los hidráulicos, los frenos que los metes normalmente, ok? Pero ahorita también vamos a usar esta herramienta, si tienes una herramienta como esta puedes usarla, o si tienes las otras que le dan vueltas como un tornillo también, esa puedes usarla. Mire, lo que tenemos aquí es el probador de circuitos, ok? Usted lo puede hacer con un cable y una batería, con eso lo puede hacer. Nosotros vamos a usar ahorita esta, si tienes una de estas pues mucho mejor, ok? Entonces lo que se agarra aquí es corriente y tierra, eso es lo que se agarra aquí, corriente y tierra. En una batería pues hay lo mismo corriente y tierra y con dos cablecitos se puede hacer esto, ok? Aquí tenemos conectados estos dos cablecitos y vamos a enseñarles cómo vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer aquí es desconectar este caliper, ok? Como les digo aquí lo pueden hacer con una batería, consiguen dos cables largos o dos cables cortos, con que tenga 12 voltios, con eso es todo. Con 12 voltios se hace esto, ok? Vamos a desconectar, quitar este tornillo de aquí. Ahorita les voy a decir cómo, que des en el video ahorita les voy a decir cómo hacerle para que estos caliper no se te salgan al momento de hacer la otra llanta. Al final también les voy a decir cómo hacerle ya que hayas armado todo, ya que vayas a sacar el carro, ya que vayas a probarlo. Después les voy a decir cómo, para que no vayan a tener ahí un problemilla. Entonces aquí tiene este, este conector, aquí tiene los dos polos, las dos uñitas donde va el conector, que es la tierra y la corriente, ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner el bracket de los calipers, o la herramienta de los calipers, la que sirve para meter los calipers. Esta mera. Ok, déjenme meterla aquí, lo que pasa es que con una mano ya saben que es difícil grabar y trabajarle, así que vamos a intentarlo. Esta se la pongo ahí porque al momento de que le ponga la tierra y la corriente, puede ser que se las ponga al revés. Y en vez de meterlo, lo voy a sacar, entonces mejor le pongo este aquí para evitar el riesgo de que el pistón vaya a salir, vaya a salirse todo completamente. Y después no lo puedes meter, así comprar un caliper nuevo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a conectar, ok? La tierra y el corriente, ok? Este lo detiene, en caso de que lo ponga al revés, esta herramienta va a detener el pistón para que no se salga todo completamente. Ok, aquí vamos a conectar la tierra en uno de los polos, recuerde que es tierra y corriente. En una de las uñitas de aquí, vamos a ponerla en la parte de abajo, vamos a ver qué pasa. Aún no sé cuál es la correcta para que el caliper entre, porque si lo ponemos al revés, el caliper sale. Si lo ponemos bien, el pistón va a entrar. Ok, entonces aquí le vamos a poner un poquito de corriente. Ahí está, no se miró movimiento en la herramienta de los calipers, quiere decir que no presionó nada, entonces quiere decir que entró. Ahora vamos a meterlo, vamos a irlo metiendo poco a poco, ok? Ahí nos vamos a dar cuenta, si entró, va a entrar muy fácil, va a entrar muy fácil con esta herramienta, ok? Sí, ahí va entrando muy fácil, va entrando bien, quiere decir que ya le pusimos en el lugar correcto para que el pistón vaya entrando. Porque esto lo que tiene adentro es como un tipo tornillo, un tipo tornillo que si tú le das para meterlo, el tornillo va a dar como para reversa y se va a ir metiendo, obviamente, así, hacia adentro, verdad? Obviamente, ok? Entonces, si lo pones al revés, el tornillo va a ser como que va apretando y va a ir sacando el pistón, ok? Entonces, ahorita vamos a darle otro poco, ya que falta que entre el pistón, ok? Entonces, ahí dejamos esta herramienta, este, que quede ya, ahí tiene que topar, ahorita va a topar y ahí es donde tenemos que darle un poco más. Ahí está, ok? Ahí vamos a darle otro poquito más, para que vaya entrando. Recuerden que, como les digo, si lo ponemos al revés, pues obvio va a salir. Vamos a acomodarlo bien aquí, para no chocarlos. Aquí no pasa nada, pero mejor evitarlo. El de abajo y el de arriba. Ok, ahí se escucha cuando va entrando, va entrando, ok? Como les digo, yo este bracket o esta cosa para meter los cálipes, yo se lo pongo al principio. Y si lo pongo al revés, luego, luego se va a ver cuando empuja. Cuando le empuja poquito, entonces mejor le paro y lo cambio. Cambio la tierra y cambio la corriente para darle, para el lugar correcto. Ok, ahí lo metemos. Ok, parece que ahí entró. A lo mejor va a faltar otro poquito, pero vamos a irle dando poco a poco, hasta que estemos seguros de que entró todo. Y si no lo metemos todo, obviamente no, con las balatas nuevas o las pastillas nuevas, el disco nuevo no va a alcanzar a entrar, ok? Mira, aquí lo que les voy a explicar, ok? Esta herramienta del cáliper se la vamos a dejar ahí. Porque al momento que le hagamos el otro lado, ok? Y metamos el pistón de aquel lado, si dejamos el cáliper aquí sin nada, sin nada, es posible que se vaya a salir, ok? Aquí pausé el video para explicarles bien esto, ok? Entonces yo les recomiendo que armen esta llanta, pongan el disco, la pastilla nueva y lo armen completamente para hacer el mismo procedimiento del otro lado. O si no quieren hacer el mismo, perdón, si no quieren armar primero aquí, lo que pueden hacer es dejar esta herramienta, meter los cáliperes así como está. Así como está, dejarla ahí, para que al momento de hacer el procedimiento en el otro lado, no corran el riesgo de que este pistón se les vaya a salir. Porque si se les sale, créanme que no lo van a poder meter. Tienen que conseguir un cáliper nuevo, verdad? Y esto solamente es en el dealer, los consigues. Entonces por eso es que les doy esta idea de que, este, de que tienen que dejarlo así o armar una llanta primero y luego hacia el otro lado. Ok, ahorita les voy a decir también otro, otra cosa que deben hacer. Al momento de que ustedes armen las dos llantas, que le pongan los frenos, que tengan todo listo ya, que la camioneta de cuenta que ya la terminaron. Ok, cuando ya vayas a sacar la camioneta, verdad? Cuando ya vayas a sacar la camioneta y todo eso, lo que vas a hacer es prender la camioneta. En el tablero te va a aparecer la luz del brake, luz del freno. Va a decir ahí, el freno como si, como si no tienes líquido de freno o algo. Ahí te va a aparecer la luz del freno, ok? Y quizás te parece la luz del ABS y todo eso. Entonces lo que vas a hacer es presionarle, prende la camioneta y le prendes, perdón, el freno de emergencia. Estas que metes tienen un botoncito ahí. Ok, le prendes el freno de emergencia y se lo apagas. Se lo vuelves a prender y se lo vuelves a apagar, ok? De esa manera, los frenos, bueno, esa fue una de las maneras que en realidad me enseñaron a mí, verdad? Entonces yo lo hice la primera vez que lo hice y la segunda también lo hice igual. Muchos dicen que con solo que prendas la camioneta, que ellos solo se van a activar, pero yo no he usado esa técnica de solamente prender la camioneta y ya sacarla, que al pisarle el freno se van a activar, ok? Lo que a mí me han enseñado es de que tengo que prenderla, la camioneta, y prender el freno de emergencia y apagarlo y prenderlo y apagarlo. Entonces solito se van a activar los frenos. Así que, bueno, espero les haya gustado ese video. Suscríbase a cualquier pregunta. Ahí estamos para servirle. Suscríbase a mi canal. Vamos a estar subiendo más videos, ok? Entonces sigan los pasos así como les digo y yo sé que les va a salir muy bien el trabajo. Sé que no van a tener un high-fi. Entonces gracias por ver este video. Hasta pronto ahí. Espero que se suscriban.